¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico y bien. Estoy medio mal de la garganta, pero eso no me va a detener de hacer un video. Bueno, se acaba de filtrar junto con la actualización de la Play Store, la ID para un nuevo mundo. Nuevo mundo que viene después de Brains, pero el espacio está en blanco. Prácticamente Konami nos está diciendo, miren que vamos a poner un nuevo mundo más después de Brains. Pero no les vamos a decir qué es, ahí mátense pensando qué puede ser, hypeense hasta los huevos. Y acá estamos nosotros en este video viendo todas las opciones que puede ser este nuevo mundo. Así que anda por algo para comer, sentate, ponete cómodo, porque iniciamos. Bien, el objetivo de este video es desarrollar la encuesta que yo les dejé hoy de mañana para que votaran a ver cuál es el nuevo mundo que ustedes piensan que van a poner. Empecemos por la primera opción, el mundo de Yu-Gi-Oh! 7. ¿Qué es esta mamada? se estarán preguntando. Bueno, es el que viene oficialmente, luego de Yu-Gi-Oh! Brains tiene su protagonista, que es un niño, creo que de 11 o 9 años más o menos, que viene siendo como un remaster de todo lo que viene siendo el juego de Yu-Gi-Oh! Tiene un nuevo método de juego, con nuevas reglas, donde Yuga, que es como se llama el protagonista, desbloquea un nuevo modo de juego, inventa sus propias reglas y ¡pum! Un anime enteramente de eso. Y de hecho, no solo cambia las reglas del juego, sino que también cambia la estética de las cartas. Cartas que son como cuando eras chico, en su mayoría monstruos vainilla, con ataque bajo, efectos simples, cartas mágicas y trampas, que suben y bajan ataque, todo, todo como cuando eras pequeño. En ese sentido, el anime es mucha nostalgia, porque es como un remaster, pero del mundo de Yu-Gi. E incluso, en el primer capítulo, nos muestran un Blue Eyes. Pero tiene reglas diferentes, como que cada vez que empezás tu turno, tenés que robar, hasta tener 5 cartas en tu mano, o que podés invocar todas las cantidades de monstruos que quieras, porque la filosofía del protagonista es que siempre se puede remontar. Por más que te juegues todo, en el siguiente turno vas a volver a llenar tu mano, con un montón de nuevas posibilidades. Y claro, como son todos monstruos de ataque bajo, con efectos simples, hacen de este modo de juego una experiencia bastante diferente, pero a la vez familiar, a lo que era el juego de Yu-Gi-Oh en sus primeros años. De hecho, tienen su propio juego, donde solamente están las cartas Rush, que son las cartas de esta serie. Pero, yendo a los que nos competen, y como habrán visto, implementar esto dentro del juego, realmente sería un desafío para Konami, porque la estética de las cartas es otra. No se pueden mezclar las cartas de los duelos Rush, con las cartas que nosotros estamos utilizando en este momento. Sería muy interesante ver como Konami implementa esto dentro del juego. Podría ser que el mundo de los duelos Rush, no se junte con los demás mundos, y que cuando juguemos en este mundo, tengamos las cartas de este anime. Pero, si este fuera el caso, tendríamos que tener una tienda exclusiva para los duelos Rush, y tendrían que venir cajas y estructuras exclusivas para los duelos Rush, haciendo que el juego se divida en dos. Lo cual no creo que sea bastante producente para Konami. Un mes donde pongan cartas para los duelos Rush, es un mes perdido para los demás mundos. Bueno, oficialmente, luego del anime de Yu-Gi-Oh! Brains, viene el anime de Yu-Gi-Oh! 7s, y un remaster para toda la franquicia. Ahora, Konami nos está diciendo que viene algo luego del mundo de Yu-Gi-Oh! Brains. Si es esto, va a ser muy interesante ver como lo van a implementar dentro del juego. Y yo sé que mucha gente también quiere ver eso. Pasemos a la siguiente opción, el mundo de Sexal 2. Y acá, muchos se estarán preguntando, ¿Cómo que Sexal 2? ¿Qué me estás contando, papá? Pará, mira, Yu-Gi-Oh! Sexal se divide en dos temporadas, Sexal y Sexal 2. La temporada 2 da la casualidad que empieza con el arco del mundo de Varian. Arco que está empezando dentro del juego justo en este momento. Y que incluye la subida de rango. Tema que vemos más a profundidad en este video que te dejo acá arriba. En el evento de Ryo, estamos peleando contra personajes poseídos por los Varian. Pero no hemos visto ni un solo emperador Varian dentro del juego. Por lo tanto, podría venir el mundo de Yu-Gi-Oh! Sexal 2 o el mundo Varian dentro del juego. Con la temática del mundo Varian y la subida de rango. En este mundo, podrían entrar Ryo y Shark como los dos personajes principales. Que al entrar a este mundo, le vengan los recuerdos de cuando ellos eran Varian. Y así empezar el mundo de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. Sería una locura, pero tiene sentido. Sería un pedazo de fanservice y muy bien implementado por parte de Konami si esto llegara a ser así. Y repito, da la casualidad que justo en este momento, estamos viendo los primeros indicios del arco Varian. Así que, ojo, podría ser el nuevo mundo, el mundo de Yu-Gi-Oh! Sexal 2. E incluso, tal vez, lo veamos antes de lo que nosotros pensamos dentro del juego. Y no necesitemos esperar un año. Antes de empezar con la opción 3, te digo, voy a tratar temas del anime de Yu-Gi-Oh! Brain. Si te lo estás mirando y no querés spoiler, salteate esta parte del video. Te voy a dejar en pantalla el minuto donde empieza el siguiente tema. Pasemos ahora al tercer punto. Si bien no sabemos cómo va a tratar Konami el mundo de Yu-Gi-Oh! Brains, porque parece ser que es una continuación directa del anime, sabemos que tiene sus detalles. Como que, por ejemplo, Blue Angel va a venir en su primera forma. La forma que tenía cuando estaba en el primer mundo del anime. Porque en el anime, en el primer Link Brains, pasaron los eventos de que ella quería mostrar su valía entre su hermano, y estaba Revolver, y la poseía, y hacía la Torre de Hanoi, y quería destruir toda la verga, y todo eso. Y por el trailer mismo del mundo de Yu-Gi-Oh! Brains, sabemos que viene esa Blue Angel. Por lo tanto, el nuevo mundo podría ser Link Brains 2, que podría ser el nuevo mundo, luego de que lo intentaran destruir los Caballeros de Hanoi. Y en ese nuevo mundo, tendríamos a los Ignis, a la otra forma de Blue Angel, el otro Go Onizuka ese que está horrible, y todo eso. Pero, hay una contradicción enorme. Soul Burner está en el mundo de Yu-Gi-Oh! Brains en este momento. Y por lo tanto, si estamos hablando dentro del mundo de Yu-Gi-Oh! Brains, de todo el anime, podría ser que el próximo mundo sea el mundo de los Ignis, que ellos creaban cartas ahí, las cartas y versos, que de hecho, las cartas y versos están dentro del juego hace más de un año, y eso podría conectar con el mundo del lado oscuro de las dimensiones, con Kaiba, inventarse todo un lore dentro del juego, para conectar el mundo de los Ignis, con Kaiba, creando Don Links, y un intento de unificar todo el lore de todos los Yu-Gi-Oh! por parte de Konami, que uff! ¿Puede ir por ese lado? Ojo, sería epicardo, sería espectacular. Todo esto con la primicia, de que las cartas y versos, ya estaban dentro del juego, antes de que venga el mundo de Yu-Gi-Oh! Brains, y oficialmente, en el lore, las cartas y versos, fueron creadas por los Ignis, ¿Por qué? Dentro de Don Links, había cartas y versos, antes de que venga el mundo de Yu-Gi-Oh! Brains, bueno, este nuevo mundo, podría intentar explicar todo eso, y unificar el mundo de los Ignis, con Don Links. Y la cuarta opción, es la del mundo de monstruos, en la mayoría de los animes, siempre se menciona un mundo de monstruos, esto no sería nuevo, sería como expandir, lo que hay, dentro del juego de Don Links chino, en este canal, ya habíamos tratado varios videos de Don Links chino, te dejo uno acá arriba, pero prácticamente ellos tienen un lugar extra, no son cuatro apartados, sino que son cinco, donde en el portal, pueden luchar contra monstruos, como Exodia, Invoca el Cranio, y al día de hoy, seguramente tienen que haber más, porque eso te estoy hablando hace como un año, podría ser, que Konami, implemente, el mundo de monstruos, dentro del juego, y de hecho, hace poco, se mencionó, cuando vino Paradox, en los diálogos que tuvo con Pegasus, de que él, a pesar de ser el creador del juego de monstruos, los monstruos como tal, ya estaban dentro de este universo, y hemos visto, a lo largo de los animes, a los personajes, ir a este mundo, como en el anime de Yu-Gi-Oh! GX, cuando toda la escuela, es teletransportada al mundo de monstruos, o en el anime de 5DS, cuando Luna, va al mundo de monstruos, a rescatar, al dragón, Hada Antiguo, y así, a lo largo de todos los animes, siempre se hacía, una mención, al mundo de monstruos, podría Konami, estar buscando, integrar este mundo al juego, y, el primer indicio de esto, sería, haberle dado voz, tema musical, y mucho protagonismo, dentro del juego, a la guía turística, del inframundo, podría ser ella, la que nos lleve, al mundo de monstruos, y como les dije, esto no es nuevo, lo hemos visto, en menor medida, en el Duel Links chino, donde tienen duelos, contra los monstruos, y tampoco sería, tan novedoso, dentro del juego, porque, ya hemos tenido duelos, de dados contra ellos, y en algunos eventos, de las crónicas de duelista, hemos tenido duelos, contra monstruos, que bueno, no tenían voces, no tenían nada, vos le ganabas, y ya estaba, pero, siempre estuvo, dentro del juego, la temática, de tener duelos, contra monstruos, podrían darle, un mundo propio, no es tan descabellado, y podría ser ese, el nuevo mundo, que Konami, planea meter, dentro del juego, y bueno, antes de irnos, me puse a leer, los comentarios, de la encuesta, y parece, que mucha gente, piensa, que puede ser un mundo, del OCG Structures, yo personalmente, no estoy leyendo ese manga, así que, no sé de qué va, pero parece ser, que los monstruos, tienen bastante protagonismo ahí, y por eso, mucha gente, piensa, que puede ser un mundo, de monstruos, pero también, hay otra gente, que piensa, que puede ser el anime, de Yujiu 7, e incluso, en los comentarios, barajan la posibilidad, de que no vengan las cartas, pero si los personajes, y que se tengan que adaptar, al mundo de Dueling, sería bastante interesante, pero después, está Noah, que quiere un mundo, donde todo el mundo, sea feliz, está bien, y después, hay un pibe, que quiere Kaivalant, es bueno, también está bien, todo puede ser, y bueno, por ahí, ustedes comentan este video, tiran sus ideas, y dentro de un año, cuando venga un nuevo mundo, capaz que alguien, tenía razón, alguna idea media loca, tal vez no era tan loca, y merece, una mención, futura, en algún video, no sé, juguemos en los comentarios, saber quién adivina, yo estoy hypeo hasta las bolas, porque Konami nos confirmó, prácticamente, que va a venir un nuevo mundo, tenemos Dueling, para rato gente, así que, más allá, del mundo que pongan, el juego va a seguir, ofreciendo, contenido nuevo, como siempre, si ya está terminando el video, sos una bestia, un crack, un mastodonte, haces que tantas horas de edición, valgan la pena, y sin más nada que agregar, un abrazo enorme, cuídense, cuídense sus gemas, y hasta pronto, y hasta pronto,